Música Beautiful Trash es un ensamble de percusión que hacemos música de Bjork adaptándola a ese lenguaje. Tenemos un grupo de 16 percusionistas, una cantante, una corista, un tecladista y un bajista. ¿Cómo surge la idea de versionar a Bjork y por qué? ¿Por qué es esta elección de este artista y no otro? Básicamente en primer lugar porque me parece una de las artistas contemporáneas más importantes porque trabaja desde la canción de una manera muy mántrica y a partir de ahí como yo vengo trabajando ya desarrollando con proyectos anteriores la unión entre percusión y canción, vi ahí como un gen que me interesó empezar a investigar que es esto que estamos haciendo, es decir, adaptar la música de ella, de Bjork, a un grupo grande de percusión. Algo importante, por lo cual también estamos muy contentos y muy entusiasmados con el proyecto, es que es un proyecto donde mucha de la música que hacemos está escrita, está arreglada, entonces es un ensamble de percusión muy grande, pero con un nivel de trabajo en los arreglos y en la tímbrica y en la rítmica muy complejo y muy interesante. Estamos muy contentos, la recepción de público es muy buena, tocamos en lugares grandes como Niceto con público y gente de pie, gente que está bailando y es muy interesante la interacción y estamos presentando el disco acá en el Conex que está genial y es un teatro, es más para escuchar, ver los visuales, ver a los bailarines y estamos como muy contentos, la gente, nada, sala llena la vez pasada, hoy esperamos público de la misma manera y estamos muy contentos, está buenísimo.